Música Ya nos estamos riendo porque ha llegado nuestro Magister en Historia, Riojana, poeta y egresado de Festival Planner Rodolfo Roberto Ramírez Roble. Bienvenido. Cambió de suro. ¡Votate más, Cris! ¡No! ¡No! ¿Qué tonta quedás, Cris? No, no, no. ¿Sabes qué no? Yo no lo quería decir, pero... Me hostigan en las redes con esas cosas. No, no lo voté. Porque el voto es secreto. Una de las cosas que iba a morar el voto fue en la elección. Sí. El vota bien. ¿Viste el vota bien? Sí. ¿Qué vota bien? ¿Qué es? De que alguien te diga vota bien. Si me dice, vota bien, vota bien. No creo que voten bien. ¿Ah, no? Así que el vota bien tiene que ver con cada... No se ofendan con el vota bien. Porque hay gente que cree que es como así, vota bien. Claro. ¿Qué es vota bien? El voto es secreto. El secreto es el cuarto oscuro. No es tan oscuro. Eso lo he descubierto en la última elección porque yo hace muchísimo que no votaba. Yo voto en Chuques. Sí. Y el cuarto no es lo oscuro, el cuarto oscuro. Yo llevé una linterna y hice un despelote de casa. ¿Por qué hizo eso? Y porque si me dicen que el cuarto es oscuro. ¿Usted por qué cree que se llama cuarto oscuro? ¿Por qué se puede llamar oscuro una cosa? Porque no se ve nada. Bueno, sí se ve. Se ve. Lo que no se ve es el futuro. Claro. Se ve oscuro porque no se ve el futuro. Hay un tema con estas cosas nuevas, de las tecnologías, de las redes, que la gente va a hacer cosas en el cuarto oscuro. Antes iba a buscar el voto, ahora se saca selfies, saca fotos de los votos, hace un coso para mostrarle su historia. Y las historias estas que hablan de cosas. En internet duran hasta un minuto. O sea, hay gente esperando ahí. ¿Un minuto con el celular? Tienes que quitarle el celular, con el documento se tiene que quitarle el celular, el presidente me hace en la puerta. Y aparte ya deja. Y los chicos, entran con los chicos. Se puede dar de mamar en el cuarto oscuro. ¿Se puede o no entrar con los, les fijes al cuarto oscuro? Sí se puede, sí se puede entrar, pero yo los dejaría afuera, los chicos. ¿Sí? Sí, es la última vez que entré. ¿Pero por qué? Con el más chico mío se arma un despelote y termine votando, ni voy a decir que... Ay, claro, no sabía quién votar. No, no, no sabía quién votar. Así que no hay que entrar con los chicos. Bueno, han votado. Yo he votado como corresponde, he votado bien. Sí, usted ha votado bien y no nos va a decir a quién votó. No, no voy a decir. ¿Y qué opina? Voté dos veces. ¿Cómo vio las elecciones? ¿Cómo dos? Ah, bueno, perdón. ¿Por qué dos veces? No, 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 al final era una sola. No entiendo nada. Si la gente que está al lado mío no me entiende, no sé a dónde lo voy a decir. ¿Sabes? O me ayuda el público que está ahí detrás de cámaras. Porque este año se vota dos veces. Voy a votar dos veces. Ah, va a votar. Dos veces. No sé, le vi una cara de picarón. Bueno, he votado bien, creo. ¿Sí? Sí. ¿Y vio bien? Según la mayoría de la gente, sí. Según la mayoría de la gente. El microclima. El microclima me ha dicho que sí. O sea que podríamos decir que usted votó lo que votó la mayoría de la gente. No sé, eso queda en consideración de usted. Yo no quiero ser, insinuar mi voto porque yo soy una persona, soy un imprudencer, que es lo que me decía la literatura de acá. Que no es influencer, sino imprudencer que es influencia e imprudencia. Claro. Que es peor. ¿A vos ya dijo dos veces? Que es peor. Claro, y yo dije dos veces que voté. Sí. En cualquier momento acá, digamos, te suspenden el escrutinio porque... Sí, sí, por voto canado. Claro. Bueno, este... Bueno, linda, la fiesta de la democracia, bien que la gente haya votado, está buena. Hubo mucha gente en La Rioja, hubo más del 70% de gente que votó, está buena. ¿Por qué cree usted que votó tanta gente? Porque se ponen las pilas de la gente, básicamente, y llevan a votar. ¿Cómo llevan a votar? No, quedó feo, llevan a votar. Claro. Aparte que llevan a votar, pero bueno, llevaron a que la gente votó más, se movieron un poco más. Ajá. Si hacen eso, todas las elecciones, la democracia sería mucho más. O sea, ¿usted no cree que es porque la gente fue porque tenía ganas de votar? No, no, la gente tiene ganas, pero muchas veces no tienen la posibilidad... Cuando los llevan a votar es porque no tienen la posibilidad de llegar. De llegar hasta el lugar. Porque hay un despelo de los padrones, el tipo vive en el Urbano 38 y vota en La Guadita. Claro. Y tiene que tomar 14 colectivos para votar. Y dice, no, no voto, carajo. Entonces, ahí está el dirigente que pone su auto y... Al servicio de... Al servicio de cosas y lo lleva. Autos que tenían señales, como remises. ¿Cómo se... Ah, remises, claro. ¿Pagaban remises, dice usted? No, 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 no está poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Mi función es interpretar los datos. Si usted me da los datos... No, remiseros militantes. Sí, remiseros militantes, remiseros militantes, es muy bueno. Claro, mire usted. Bueno. ¿Qué es lo famoso? Remiseros bolsoneros. Dice que se encontraron algunos... Ay, hubo un despelote en un bar... Que después me encontré con el dueño del lugar ese y me dice, sí, nos han encontrado 80 bolsos. ¿80? En el fondo teníamos 1.500 que nunca lo hubieran visto. No, me digas esto. No, bueno, y usted está haciendo la denuncia públicamente ahora. No, porque ya está. Cáculo que no ocurre, no lo tendrán ahí. No me decir el nombre de su amigo. No harán, no harán eso. El bolson ha quedado, discúlpeme que por ahí esto va a ir en contra de los principios democráticos, porque el bolson ha quedado como una cuestión folclórica, más que de clientelismo. Ya no se usa, me parece. No, pero tampoco el clientelismo ahora está como más... El tipo te exige más cosas. ¿Cómo qué? En mi patio entregaban aire acondicionado. ¿Aire acondicionado? Sí, 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 uno por casa. ¿Has estiado todavía? Y bueno, aprovechaban que en esta época era frío porque el tipo los compraba más baratos. Ah. Entonces, hay que pedir, y si uno se tiene que poner exigente con el político. Sí, ¿y qué hay que pedirle? Que el bolson venga con sushi, con champán, con cosas pochones. Basta de dar romar olio y claro. ¿Sucio o nada? ¿Sucio o nada? Que te doy de ahí. Yo no como chorizo. Claro, no quiero ser chorizo. Usted no quiere ser chorizo planero. Le dije al tipo, tráeme otra cosa. ¿Llamos de seguridad? No, no, nada. No, bota que es de cálculo. Bueno, sigue así. Pero no logra mucho. Sí. Escúcheme, y hablando de sushi y esas cosas. Vengo de la, sí. No, cuando lo presentabas recién, que decía que usted es egresado de Festival Planner. Bueno, porque estamos organizando varios festivales. Ahora vengo de la agropación gaucho. Cuando yo vengo así, porque vengo de cumplir mi función gaucho. Sí, lo veo vestido igual hace varios programas ya. Y estoy vestido así hace dos meses. ¿Le pasa algo? ¿Usted quiere contarme algo? ¿Por qué no cambia la tuenda? Lo del poncho me resuelve un montón de cosas. Por ejemplo, puedo hacer pies sentados sin tener que bajar de nada. Porque es como una gran pollera. Usted es especialista. Especialista en crear imágenes mentales. Sí, sí, feo. No sé si es especialista. Pero es como que estoy descubriendo otro mundo. ¿Sí? Sí, sí. Vamos a hacer, porque ustedes son muy quietos con esas cámaras. Ya vamos a empezar a mover un poco esas cámaras, porque estamos, por traer gente que actúa y movernos un poco. Claro. Así fluimos, porque si no estamos acá como muy estáticos. En cualquier momento nos arma un festival acá. Lo del festival, estamos haciendo el festival del Pritiado. Sí. Con mi amigo Pizarro y mi amigo Guerrero. En realidad, el Pritiado es bebida alcohólica con Priti. Ajá. ¿Una bebida? Internacional. Es porque vamos en contra de estos grandes imperios que intentan a nosotros a los ayarnos. Entonces, se llamaba Ñustiado porque era un... ¿Cómo? Por la Ñusta. Acá había una bebida que se llamaba Ñusta y el primer festival era el festival de Ñustiado. ¿Y qué es la Ñusta? Y la Ñusta, una gaseosa. ¿No conoces usted a la Ñusta? Y no sé. No, era del lado de Chepe. No, de Chamicar era la Ñusta. No, no, todo eso no hemos probado, es un problema del tucumano, no lo meto. Toda la Ña. Dice, festival nacional del... Y así podemos seguir, deje de preguntar, boludo. No. Claro, claro, claro. Usamos la seco como opción, que es la que más se está usando porque por ahí no conseguimos. Y los muchachos han encontrado como una variedad... La seco tiene como otros varietales. Vio que el Priti tiene uno solo, pero la seco... Varietales. La gaseosa se hace con varietales. Varietales, limón, pomelo, lima, limón, tajarino. Todas tienen un gusto un poco parecido, pero están como marcados. Y su varietal y el varietal. El sommelier del Pritiado. ¿Sommelier del Pritiado? No es el tipo que te lo... Porque igual le das la graduación justa. ¿La Priti o el vino? ¿O la otra bebida? Generalmente es vino, vino encaja. El vino encaja. Bien. No, el Pritiado se banca lo que sea, plástico doblado a la punta, lo que sea. El Pritiado se banca el momento, el Pritiado. Parece que es especialista. El Pritiado no es ni para comer, ni nada. El Pritiado es para sentarse en el corno de la vereda con un buen sándwich. Bien. ¿Y cómo sería un festival nacional del Pritiado? Bueno, no es nacional, es itinerante. Yo puse nacional. Nacional. Estamos intentando que sea nacional. Estamos intentando. Es itinerante porque no nos van dejando en el mismo lugar. ¿No? El tema del Pritiado, el azúcar con el alcohol, produce un efecto en el que lo toma, que el que lo toma no se da cuenta tanto como el vecino. ¿Me entiendes? Claro, el que lo está mirando. El que lo está mirando, ¿sí? O está padeciendo. No se da cuenta. No se da cuenta. Entonces nos van corriendo. El último lo que hicimos hacer era el Jack Up y no se nos corrió. Bueno, me dicen acá que ya podemos ir cerrando. ¿Quiere decirme algo? No empezamos, que el festival del Pritiado. Febrero 2020. Sí, sí. Febrero 2020 lo vamos a desarrollar en el próximo programa, si me deja acá la gente de producción. Y sí, porque la verdad que usted se va por la fama. Mire, se va por la fama. No, pero tenemos... Yo sé, está bien que vienen las estrellas como María Rosa de Santo y Matías Mera Gelman, que son los periodistas del momento. Y entonces me dejan sin lugar para mí. Nada, yo la vengo remando acá hasta el programa número 21. Ellos han venido una sola vez. La próxima, veamos, lo hacemos un micro. Ah, vale, ¿cuál es la experiencia de todos los títulos? Todos los títulos. Y yo tengo más títulos que esta gente. Ay, no me digas. Sí, con todos los que trajo acá. Sí, exactamente. Bueno, la próxima le damos más tiempo. Muchas gracias por estar acá. Chao a todos. Nos encontramos el próximo miércoles a la una de la tarde por Canal 9. Y mientras tanto, en nuestras redes sociales y página web. Chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.